Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Rush Wars para el canal Y en el video de hoy os voy a traer el mejor combo, la mejor tropa, lo que queráis llamarlo Para no perder, por así decirlo, las partidas, vale En este caso no pierdes estrellas, vale, siempre ganas Pero con este combo siempre sí o sí te vas a llevar una estrella mínimo, vale Claramente tienes que estar concentrado más o menos y saberlo utilizar Y como ya os digo este combo pues lo llevo utilizando desde el principio del juego Y no me ha fallado en ningún momento, a día de hoy tengo pocas copas Porque tened en cuenta que me es un poquito complicado subir tantas copas, vale Aquí tenéis 378, lo tengo, vale, lo que pasa es que lo está tapando mi marco Pero ahí os la he enseñado, vale He subido en el directo de hoy 100 y pico de copas, imaginaos Y el directo la verdad que ha estado bastante bien Como ya os digo chicos, si os gusta este juego y queréis que lo siga teniendo de vez en cuando Al canal algún tutorial, algún vídeo, serie que queráis con este nuevo juego Pues dejármelo por aquí, dejármelo por aquí por la descripción, vale Pues también si me queréis decir cualquier cosita por Discord de este nuevo juego Tenéis abajo mi Discord, vale, para que lo podáis pasar y tal Que os agradecería muchísimo Y os voy a enseñar cuál es mi squad, mi combo, como queréis llamarlo, vale Sería este, vale, llevo 3 guardianes, 2 pitcher y un... Este no me acuerdo del nombre, tío Y un tropez, vale, y este era pitcher, no? A ver si me va a salir, vale, pitcher y pues un tropez, vale Aquí tenéis, simplemente pues le damos a atacar Y pues utilizo la maquinita, vale, utilizo los cohetes ¿Por qué utilizo cohetes? Pues muy fácil Porque los brooks quitan bastante vida Y con los cohetes pues me puedo quitar a los brooks de encima Que es algo bastante, bastante, pero que bastante bueno, vale Ahora os explicaré por qué Mirad, os comento, simplemente tenemos que hacer esto, esto Atacar por los dos laterales Enviamos esto, este por el centro, este por el centro Y se dividen, lo cual hace que haya las mismas tropas en los dos laterales, vale Una vez que hemos hecho todo esto Ahora os cuenta que van a ir a por esa caja Y lo siguiente que tendríamos que hacer Sería destruir esta cajita de aquí Porque los va a congelar a todos, veis Ahí congelamos al mortero Congelamos ese bicho también Y ya pues simplemente con esto tenemos aseguradas Si o si dos estrellas, vale Una vez que hemos hecho todo esto Eh... LOL No lo he visto tío, estaba escondido Veis chicos, por qué tenemos que echar cuenta Porque pasa ese tipo de cosas Vale, estaba escondido el bicho ese ahí detrás No me he fijado, pero bueno Que se le va a hacer, no pasa nada Igualmente hemos hecho dos estrellas Las tres estrellas las teníamos aseguradas Pero pues una vez que ha aparecido ese bicho ahí detrás No me he fijado tío, no me he dado cuenta Pero no pasa nada chicos No pasa nada porque igualmente Hemos llevado dos estrellitas Lo cual quiere decir que nos hemos llevado dos copas Como queréis llamarlo Es que hay gente que dice dos estrellas, dos copas Lo que queráis, vale Daros cuenta que no tengo ni llave, no tengo nada Lo que te he dado cuenta es que es muy difícil Pero que es muy difícil conseguir oro En estos tipos de juegos de Supercell ¿Por qué? Pues porque sí, es difícil Y ya, otra cosa no se lo puede hacer Eh... Atacar pues te cuesta cinco de oro Y pues una vez que ataques con cinco de oro Pues te van a dar más de oro Depende de la caja que vayas tirando Por cada caja te dan cuatro Hay a veces que te dan más, etcétera ¿Vale? Entonces mirad, os voy a poner un ejemplo ¿Vale? La torre Tesla no me la ha pasado nunca Porque es muy difícil destruir esa torre Tesla Pero lo que sí es destruir a este Brock siempre ¿Vale? Destruyes al Brock Haces esto Atacas de esta manera Disparas esto y haces esto ¿Vale? Vale Estos guardianes lo he lanzado mal ¿Vale? Lo cual un error te lleva A poder perder copas Y si lo haces pues como lo he hecho Yo no, que en este caso lo he hecho bastante mal Como podéis ver una estrella Yo sí la tengo asegurada ya Y ahora pues tengo asegurada la segunda estrella ¿Vale? La tercera estrella Es complicada conseguirla Porque está la torre Tesla ahí Y la torre Tesla Me es imposible matarla Es que no sé de qué forma matar Esa torre Tesla Os lo prometo Me cuesta muchísimo matar las torres Las torres Tesla Pero también el siguiente problema Sería que la torre Tesla A ver, si no hubiera estado esa torre Tesla ahí Fijaros de que esos guardianes ¿Vale? No morirían ¿Vale? Y fácilmente me podía hacer Lo que viene siendo La... Las tres, ¿Vale? Las tres estrellitas Pero bueno, daros cuenta que Hemos perdido en las dos partidas Una estrella Simplemente porque No nos hemos dado cuenta Bueno, a ver, en esta partida Si me he dado cuenta claramente De lo que viene siendo la torre Tesla Pero, pues, la torre Tesla Me es imposible matarla Tío, siempre me pasa lo mismo Con las torres Tesla Que me es complicado matar, ¿No? Pero igualmente Como podéis ver Este combo O este mazo Por así Es que, como lo llaméis, chicos Squad combo Va muy bien Va muy bien A la hora de estar jugando, ¿No? A ver, por aquí ¿Qué podemos tener por ahí? Hay algo escondido No hay nada, chicos Fijamos, no hay nada, tío Tiene que tener dinamita segura Sin que vamos a dividir Porque Iba a atacar todo por un lado Pero no, porque puede tener dinamita Este tío Vale, vamos a lanzarlo así Y ahora entenderéis Por qué lo voy a lanzar así, ¿Vale? ¿Veis? Una bomba Esa bomba me va a quitar No me lo creo, tío Qué raro Falta una bomba ahí, ¿No? Falta Falta algo que Me está dando de cablar, ¿Eh? A ver Tenemos dos aseguradas Perfecto Y esta bomba Pues a menos que lo lance Es que Vale, ya está Las dos estrellas me las llevo, ¿Vale? No voy a lanzar esto Porque la voy a lanzar Y ya está Yo por los loles La lanzo Pero como podéis fijar, chicos Las dos sí o sí Me las hago siempre Siempre me hago dos O me hago tres O me hago mínimo una, ¿Vale? Pero daros cuenta de que Mucha gente siempre No sabe qué combo llevar Para así decirlo Qué tropas llevar Entonces yo soy cliente Hago este vídeo Para ayudaros Para que podáis subir Rápido de copas Entre comillas Ya que como podéis fijaros Estamos subiendo bastante rápido De copas En unos minutillos En cinco minutos Que llevamos de gameplay Se suben muy rápido De copas en Rose Ward, ¿Vale? ¡Uf! ¡Buah! Los Brox Mirad Os voy a enseñar Cómo llevar este combo En este mapa, ¿Vale? Es complicado Estos dos me los llevo, ¿Vale? Muy bien Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí ¿Vale? A ver, os comento lo siguiente ¿Vale? ¿What? ¿Eso qué es? ¡No lo he visto! No me... Son... Ah, acá hay muros No, no Esto yo no me lo sabía Chicos, os lo prometo Aquí la he liado yo Nada más que me voy a hacer una Sí Aquí sí o sí Me voy a hacer una Porque no conocía Esos muros De verdad que no conocía Esa carta No le conocía Os lo prometo que no conocía Esa tropa, LOL Me he rayado mucho Porque esa tropa No la he conocido Es que no me he fijado ¿Veis, chicos? Tenemos que estar atentos ¿Vale? Vamos a estar atentos En el siguiente ataque Y vais a ver cómo Vamos a atacar bastante bien ¿Vale? Le tengo que dar todo el rato Atacar así Porque no tengo llaves ¿Vale? He estado en el directo Jugando bastante Y pues me he quedado sin llaves Que es lo normal Vale, vale, vale Aquí la puedo liar bastante Chicos, si lo hago bien La lío Mirad esto Mirad lo que voy a liar aquí ahora ¿Vale? Atacamos por aquí Atacamos por aquí Y mirad ahora Ah, las dinamitas, tío No pasa nada Daros cuenta es el mortero ¿Vale? Yo hago esto Pim, pam Y ahora se congela el mortero Una vez que hemos congelado el mortero Podemos ir haciendo Incluso el mortero No solo hemos congelado el mortero Sino hemos congelado esa máquina Pero no tienen por qué Si se congela Siguen saliendo bichos What the fuck ¿Por qué han seguido saliendo bichos, tío? No le encuentro sentido Pero si se ha congelado, tío What? Se ha bugleado algo, tío Es súper raro eso, eh Súper raro Lo que acabáis de ver ahí Porque se ha congelado estadísticamente No debería de salir bichos, tío Pero bueno, no pasa nada Vamos a darle a la siguiente, chicos Siguiente squad Siguiente batallita Y vamos a darle Daros cuenta también, chicos Que de vez en cuando sale mapa más complicado Depende de los personajes que hayan en el mapa Es recomendable atacar con este combo también, ¿vale? Porque tener en cuenta Que Es que las torres, tío Lo que más me cuesta aquí atravesar Es la torre Tesla, ¿vale? ¿Y el por qué? Vale, un momentito Que a lo mejor Me la voy a jugar en este momento Porque este mapa no he atacado Este Buah, esto es muy complicado Lo que voy a hacer aquí yo ahora Me la juego muchísimo Me la voy a jugar demasiado, chicos Sí, no voy a hacer ninguna, eh Os aviso ya de antelación Para que lo sepáis Porque en este mapa no he atacado En los demás mapas Pues he estado más o menos acostumbrado Por así decirlo O me hago una Espérate que me hago LOL ¿Qué me hago? No me la creo Me la hago el mapa entero Me la hago el mapa entero Pues pensé que no me iba a hacer ni una ¿Vale? Porque no he atacado en este mapa Y literalmente pensé que me va a salir mal El combo Pero tenéis que estar Andando también a lo que viene siendo Las cajillas, ¿vale? Porque son cajillas de congelación ¿Vale? Una vez que rompes esa caja Congelad lo que hay alrededor ¿Vale? El rango que tiene Entonces también tenéis que pensar En el rango que puede tener esa caja A la hora de congelar también A los enemigos Y poder jugar bastante Pero que bastante bien ¿Vale? Como podéis fijar ahora mismo Tenemos 390 estrellitas Que estamos cerquita de las 400 Y la verdad que por ahora Estamos jugando bastante Pero que bastante bien Y no nos vamos a negar De que el juego está bastante bueno ¿Vale? Tampoco es un juego muy ¿Cómo decirlo? Muy movido, ¿vale? Como Brawl Star, por ejemplo ¿Vale? Que es juego más de movimiento Aquí no hay mucho movimiento Por así decirlo Pero hay ideas Que siempre tienes que tener en la mente ¿Vale? Aquí no voy a... Tío, es que la torretera Está en la de esa caja Y sale broca ahí Uf, esta de eso Está muy bien protegida ¿Vale? Vamos a intentar Sacárnosla un poquito Aunque lo tengo bastante complicado ¿Eh? Si eso me hago una Y de milagro Os lo digo en serio Congelamos el mortero ya Perfecto Un mortero congelado Ah, ese tanque llega ¿What? ¿Cómo que llega el tanque? ¿Cómo que llega? Ah, es verdad El rango del tanque si llega Vale, vale No me acordaba de eso Bueno, no pasa nada Una estrella me hago Si o si Es lo que os he dicho Una estrella si o si me iba a hacer Pero ya la segunda Es imposible hacérmela Porque el mortero ese Lo está haciendo muy bien El broca ese también Mola bastante Y la verdad que estaba Bastante bien protegida Esta base ¿Vale? Una estrella Ya sí que llevamos ¿Vale? Pero como ya os digo Siempre si o si Vas a hacer siempre ¿Vale? Si os fijáis Y en el momento Menos por así decirlo Oportuno Si os dais cuenta Podéis hacer bastante Bastante más daño De lo normal En una base Y os dais cuenta Que antes yo pensé Que no iba a hacer ninguna Y he acabado haciendo Más de una ¿Qué es eso? Ah, va a ser la torreta ¿No? Sí El brock por ahí Vale Este brock de aquí Lo voy a destrozar Hago esto Hago esto Hago esto Hago esto No, no, no Lo he lanzado mal Tío Lo he lanzado mal Tío Por las prisas Tío Por ponerle un inuyoso Tío Ah, qué pena Bueno, no pasa nada Igualmente se puede intentar Hacer algo ¿Vale? Una estrellita Si os veis Como podéis observar Me saco siempre Y la verdad que se juega Bastante, bastante bien Con estas tropas Yo las recomiendo 100% La verdad chicos Porque a la hora De estar jugando Estas tropas Aunque sean las principales Del juego Sé que muchos Y bueno Pero es que estas tropas Al ser las principales Del juego también Hacen mucho daño Chicos A la hora De una tropa Ser la principal Del juego Quiere decir De que En el momento inesperado Te puedes Estar jugando Muy bien Puedes estar sacando Tras las partidas Y la verdad que La gente pues bueno Juega bastante bien Con las tropas principales Yo en este caso Estoy jugando bastante bien Con las tropas principales Y son principales Las tropas Estas tropas Las consigue fácilmente Entonces simplemente chicos Teniendo estas tropas Podéis subir de copas No porque hay mucha gente Que yo quiero esta tropa Tal No sé que No sé cuánto No la tengo Tío No puedo subir de copas Etcétera Simplemente con tener A mi compañero troppers A mi compañera pitcher Y a mi compañero Ehh Shers Ya está Ya te la saca No te hace falta nada más Y fácilmente pues Puedes ir subiendo De copas En este nuevo juego De supercell Que la verdad Mora bastante Como ya os digo chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis más vídeos así Si tenéis alguna idea De una nueva serie Para el canal De Rush Wars No olvidéis comentármelo Por los comentarios Dejar un pedazo de like Para saber que Pues bueno Queréis más Rush Wars Por el canal Y nos vemos chicos En el próximo Vídeo o directo De Parable Stars O Rush Wars Adiós ¡Suscríbete al canal!